¿Existe algún producto en el mercado que no haga daño al medio ambiente? La respuesta es sí, existe el canguro lion. Vivimos en un tiempo en el que los altos niveles de contaminación amenazan con la extinción de nuestros recursos naturales. Por ejemplo, la industria textil contamina más del 20% del agua limpia en el mundo. Es alarmante, pero es algo que muchos no sabíamos. Mi nombre es Camilo Talero, soy cantante, compositor y productor musical en Lion Reggae. Desde el principio, mi objetivo ha sido brindar música consciente a la sociedad. Música que los motive a seguir, que les hable del amor y el respeto por la naturaleza. Con mucho esfuerzo he logrado llegar a la vida de millones de personas en el mundo, a quienes también ofrecía camisetas, gorras y demás productos de Merchant, Sin embargo, estos requieren teñidos, lavado, impresión y restantes que llevan a la descarga de enormes cantidades de aguas residuales que resultan ser altamente tóxicas para el medio ambiente. Cuando supe esto pensé, debo ser una solución y no un eslabón más de este problema. Por eso, puse manos en acción y decidí hacer todo lo que fuera necesario para llevar a cabo este gran sueño. Hoy estamos aquí en el taller de costura. Vengo a aprender para llevar a cabo el primer Canguru Lion con mis propias manos. Un producto 100% de corazón hecho en Colombia y el cual estaré distribuyendo por todo el mundo. Así que, acompáñenme. Es imprescindible contar con un equipo de personas maravillosas como Doña Gladys, mi profesora de costura, Don Ernesto, el encargado de la confección, y Doña Albenis, quien une las telas y propone mejoras para entregar un producto de calidad a las personas. Sin ellos y todo mi equipo de mercadeo y producción, esto no sería posible. Este fue el proceso, el paso a paso para llegar hasta aquí, el primer ejemplar del Canguru Lion. Vean esta belleza. Estoy muy emocionada de llevar a cabo este proyecto. Que busca crear el telón más grande de retazos y prendas recicladas para de allí hacer miles de ejemplares del Canguru Lion con el fin de concientizar a la sociedad y aportar un grano de arena a la solución de esta problemática. Soy Lion Reggae y estoy plenamente convencido de que juntos podemos salvar el mundo. Canguru Lion. Para ti, para todos. Gracias. Gracias. Gracias.